... Pues ya ven que sigue también nuestra tertulia durante la pausa de la publicidad... ...pero ahora sí, volvemos a poner en marcha los motores del submarino... ...para retomar donde lo dejábamos, además en la misma compañía que es así de buena... ...con Chico Linares, Alejandro Marella y Juan Manuel Pedreño... ...así que lo dejábamos en el descanso con cero a cero en el marcador... ...y viene una segunda parte trepidante en cuanto a acontecimientos... ...así que no se me despisten porque arranca la segunda parte y se sucede todo... ...los goles, la expulsión... Parece que dejaron todos los miedos en el vestuario y cuando entraron a la cancha... ...y dijeron mira vamos para adelante que el resultado en esta liga de tres puntos... ...los empates saben a muy poco, con lo cual siempre se quedan puntos en el camino... ...y yo creo que es un poco la consigna que tenían tanto Claudio Barragán... ...como el propio Diego Martínez, un excelente entrenador... ...que ahora mismo está en el filial sevillista... ...donde los dos se jugaban mucho... ...alguno por la simple ilusión como los chicos del Sevilla Atlético... ...los otros con obligación... ...es muy diferente a jugar con ilusión a tener que jugar por obligación... ...o ganar por obligación y creo que eso es uno de los factores... ...donde quería, como antes bien decía Alejandro Varela... ...quería jugar Diego Martínez de llegar a esos últimos 15-20 minutos... ...con el teórico poderío físico de los chicos del filial... ...frente a ese desgaste de jugadores ya con una cierta edad... ...que conforman la plantilla o el equipo inicial del Cádiz Club de Fútbol... ...creo que eso también es un factor muy a tener en cuenta... ...y pero los 10 últimos minutos estaban físicamente creo que rotos los dos equipos... ...pero justamente por la expulsión que sufrieron en el minuto 10... ...el campo se puso pesado también, el último 20 minutos se puso bastante pesado... ...pero no había tampoco mucha diferencia que los filiales estuvieran más fuertes que el Cádiz... ...porque había muchos jugadores con problemas de gemelos y este ya estaba... ¿Pero era realmente problemas de gemelos o había también otra...? No, no, no creo yo... Yo creo que era porque pidió el cambio incluso... Además, pidió el cambio y además... ¿Lo de Carlos Fernández sí? Se dio en la carrera... La de Ibi igual, la carrera que se va uno contra uno y tiene que parar en la carrera... Se paró en la carrera, o sea que no era por pérdida de tiempo... No era cuento, vamos... Era de verdad, vamos... Sí que sirva de precedente a todo esto, que alguna vez sí que nos hemos encontrado... Bueno, pues este tipo de estrategias para, bueno, ganar tiempo o perder tiempo... ...según la óptica del que lo vea... Pues vamos al segundo tiempo, precisamente dejamos el partido en el descanso... ...0 a 0 en el marcador... Y Hugo, prontito, prontito vienen los acontecimientos, como decimos... Sí, porque, bueno, Sevilla salió a apretar un poco la salida del balón del Cádiz... Se hizo el juego, fue casi todo en el centro del campo... Y lo que quería Sevilla era intentar, en un contragolpe, romper un poco la defensa del Cádiz... ...y poder llegar a la portería de Sifu... La verdad que ya se empezaron a encontrar más espacio... Cuando empieza a haber algo de cansancio... Aquí vemos una jugada, se pidió falta de Diego González a Juanjo... Pero el árbitro entendió que esto no había sucedido... Y poco a poco, aquí viene la tarjeta amarilla... La tarjeta amarilla en esta ocasión a Borja Lazo... Es un muy buen control orientado de Alejandro... Y creo que aquí era justa Alejandro la tarjeta... Muy claro, la tarjeta, un control fantástico, ¿no? Importante que son los controles en el fútbol, puede ser de lo más importante, ¿no? Un buen control hace bueno cualquier pase, como ese, por ejemplo, ¿no? Un balón complicado de Cifu y hace un buen control... Le metió un pase a Aridane ahí... Le tiró una pedrada, ¿eh? Sí, pero el control al final hace bueno el pase, ¿no? Gracias a Radio I y lo de antes... Después tiene también otra jugada en la que... Sí, que le pega al delante, le pega a Carlos Martínez... Y gracias a Dios no se le queda a él... Y aquí hay una buena jugada, un pase de Luisa, se lo lleva con el pecho Álvaro... Álvaro, muy bien... Y remata un poco escorado... Era una primera ocasión de la segunda parte... O sea, de esas poquísimas llegadas que tuvieron con claridad tanto el Sevilla Atlético... Vemos como el Cádiz bascula y deja muy abierta la banda para que suban a Aymato... Y está la jugada del gol... Mira, que no hace nada... Mira, línea primero... Claro, claro... Y después reacciona más tarde Borja Lazo... Muy bueno el centro, como decía antes... También se queda, hace un paso adelante y se vuelve atrás Sifu... Cuando creo que ahí el balón le llegaba claramente al portero... Además de todo ello, da el empeño también que hay un fallo de Sifu, ¿no? Yo creo que, como decía antes... Llegar al primer palo de Carlos Martínez es fundamental para que la jugada... Pero nada más sacar de centro está la jugada... Y el gol de Guise después de un excelente pase... Primero el centro al segundo palo para Juanjo... Juanjo la devuelve al balón al centro del área de cabeza... La controla muy bien Jandro con muchísima tranquilidad... Ahí tiene horchata en la sangre de Jandro... Lo hace muy bien... Y Guise que también define de categoría... El gol, la verdad que el control de Jandro, como gira, como se la deja... Y la tranquilidad de Dani al rematar, la verdad que es fantástica... Y aquí está la jugada, dos minutos después... Una jugada totalmente desafortunada... Porque si bien no tiene la intención... Lo que está claro es que tú no puedes ir a disputar un balón... Con la pierna a esa altura... Aparte sabiendo que... Porque no fue a controlar el balón... Ahí va a dar... No, va a despejarlo... Y otra de las cosas... Que el árbitro había llamado a los... Sanitarios... A los sanitarios... Y tardaron bastante en entrar... Sí... La tarjeta roja yo creo que es... Hay incluso un compañero suyo que va y le dice algo... Seguramente no creo que le dijera... Tranquilo, no pasa nada... Y se iba a Carrillo como diciendo que esto no es así... O sea que se veía que los chicos... Están bien aliccionados, podemos decir... Porque estaba como tirándole el público encima al propio árbitro... Más bien al banquillo... Porque el público había poco de Sevilla Atletico indiscutiblemente... Pero haciendo gestos como que había tomado una determinación en Ronnie el árbitro del partido... Aquí hay una falta que hacen entre tres a Lolo Pla... El árbitro a partir de ahí parece que cambia un poquito el trasero a la hora de medir las faltas de uno y de otro... Y deja jugar más a partir de ahí... Este es Lolo Pla... Aquí todavía vamos... En el partido va uno a uno... Y Lolo hace una falta... Le sacan la tarjeta amarilla... Pero parece como si estuviera perdiendo el tiempo cuando realmente... Estaba perjudicando y además yo creo que el entrenador se puso nervioso con esa jugada... Pensaba que el árbitro a partir de ahí lo tenía señalado... Y yo creo que lo cambió por ese partido... Y ahí vemos la primera amonestación de Diego Martínez... El árbitro es la primera amonestación... Luego lo expulsa... Ya veremos más adelante... Termina siendo expulsado por esa doble... No tarjeta amarilla porque no se le señala... Y aquí hay una jugada muy bonita de Dani Huiza por la banda... Es una larga jugada... Cambio de orientación para Jandro... Y el Sevilla que se veía un poquito como acosado... Ya estaba con diez jugadores... Y el Cádiz ya puso todo el arsenal... Hombre, es que después de tener la suerte de empatar pronto... Pienso que ese gol era psicológico... Y además se queda con uno menos... Y ahora la gente estaba pensando que nos lo íbamos a comer... Y ahí es donde ya empieza a jugar también por la banda... Tanto por el lado derecho con Juanjo... Como con Sánchez después también por la izquierda... A falta de dos extremos... Nato entra en ellos... Y cuando después se le ocurre sacar aquí... Aquí la tarjeta amarilla a Bernardo, al central... Que no le sacó tarjeta con el codazo observando... Pero en esta ocasión porque ya... Los jugadores sevillistas estaban... Haciendo una pérdida totalmente deliberada de tiempo... Sí, además ahí esa acción... Un poco fea porque le da... Un manotazo pero un empujón al chaval... Recoge pelotas... Un poco fuera de lugar... Tiene que estar por encima de esas cosas... Luego con respecto a lo que comentabas de Lolo Plath... Lolo para mí no nos fue gustar el mejor... De los que en mejor temporada están haciendo de la plantilla... Pero ayer lo vi quizás demasiado acelerado en su acción... Un poco nervioso... Es un poco así él... Sí, él de por sí es así... Pero ayer en exceso... Y quizás por eso... Incluso en esa apropiación... Él se da cuenta que es una falta... Esa tarjeta se va y no quiere ni escuchar al árbitro... Está un poco... Un poco cabreado yo creo que consigo... Y aquí también se va un poquito molesto... Porque con esa tarjeta amarilla... Entra de Spotovic... Por Lolo Plath... Y no le gusta mucho el cambio... Después lo justifica Claudio porque... Tenía una tarjeta amarilla... Pero claro... Yo creo que ahí... El Cádiz perdía... Las pocas opciones que tenía para marcar... Este no entra en el equipo... De Spotovic no lo he visto yo todavía hace durada... Hay que hacerle un homenaje... Al representante de Dos Potovic... Que nos la ha colado... Eso es lo mejor de un gol... ¿Has visto dónde...? Ahí vemos también otra jugada... Donde se complica... Sifu lo veo un poco nervioso... En los últimos partidos... Desde el partido contra el Betis... Veo que no está totalmente centrado... Un portero que fue... Vamos... Elogiado en casi todo lo que va de temporada... Y esto... Poco a poco el Cádiz seguía insistiendo... Era el único equipo que podemos decir... Atacaba en el terreno de juego... Vemos ese remate... Después del centro de Andrés Sánchez... Remate de David... Y el Sevilla Atlético... Lo que quería era que los minutos pasaran... Lo más rápido posible... Conforme con el empate... Y el Cádiz que necesitaba ganar... Aquí vemos la acción de Tena... Que había entrado... Cuando fue expulsado... El centrocampista Cotán... Entró por Carrillo... Y ahí fue amonestado... Aquí una acción de Carlos Fernández... Y una muy buena acción de Aridane... Cortando ese balón... Y viniendo Álvaro García... Desde atrás para recuperar... Balones... Aquí hay una acción que pide falta... De Bernardo... Claro... Bernardo hacía la falta... Y le protestaba al árbitro el mismo... Pasó conservando... Pasaba en esta... Pero es que en eso se tira... Después de bien... No... No era falta... No, no se hacen de falta... Bueno, pero son... Pero las protestas al árbitro existen... Ya, ya... Bueno... Y tiene una tarjeta amarilla... Sí, pero no... Lo mismo no estaba... Estaba llamando la atención... De que el jugador del Cádiz... Se estaba tirando... O sea que no... No era... Con respecto a la protesta al árbitro... Sino llamar la atención... Para que amonestara el del Cádiz... Ahí empezaban ya los problemas... Los gemelos... Ya empezaban los problemas... Los gemelos... Pero... Y de pérdida de tiempo... Y de pérdida de tiempo... Porque este jugador... Pero en ese momento... Se produce... En la entrada de Carlos... Se va David Sánchez... Que también lo quita a Claudio... Porque tiene una tarjeta amarilla... Y viendo lo sensible que podía estar el árbitro... En ese momento estaban 11 contra 10... Sí, pero David Sánchez no se veía... Vamos que pudieran sacarle la segunda amarilla... Había hecho una falta unos minutos antes... Esta es la jugada de las puertas... Y aquí está un minuto después... Esta jugada... Se iba por la banda derecha... Le coge lejos... Lo que pasa es que suena muy fuerte... Suena más... Si arriba es antiguo que sonaba... Eso tibia... Rota... Pero eran las botas pero... Las botas que se puso el calo para entrenarse... Que eran nuevas... La verdad que es una pena... Porque el chaval está haciendo una temporada muy buena... En el Cádiz B... Y realmente un futbolista muy vertical... Atrevido... Buenísimo... Tiene un descaro... Espectacular... Es muy bueno... Y es una lástima... Lo que dijo Claudio después... Animarle a seguir igual... Que seguro que si sigue entrenando y jugando como lo está haciendo... Le llegará más oportunidades... Y después claro... Ahora 10 contra 10... Otra vez uno está... Pero vemos esta jugada... Llega Servando al fondo... Corta ese balón... Balón le pega a Carlos Fernández... Pero miren como Carlos Fernández... Que está fuera... Hace ese error... Y se mete dentro... Delante de las narices del árbitro... Y el árbitro es el que después va... Y permite... Que Carlos Fernández siga tirado... En el campo... Cuando ha visto que se ha metido a él... Una vez que estaba fuera... O sea que... Eso el árbitro tiene que verlo... Y tiene que actuar sobre esa... Si estaba jugando va a hacer lo mismo... Perfecto... Y está el árbitro para hacerle... Y sacar la tarjeta amarilla... Por perder el tiempo... Y me parece perfecto lo del jugador... Pero por eso te digo... Que le saque la tarjeta... Que se la tiene que sacar... Porque la ha visto que ha entrado para adentro... O sea... Pero el jugador... Ahí se va a Carlos Fernández... Antes también había entrado... Abel Gómez en sustitución de Jandro... Debido a que... Alte la falta... De banda izquierda... Quería también ya tener ese... 4-4-1... Para... Que no... No pasara más nada en el partido... Ahí vemos la... Esa última jugada... Corner, ¿no? Sí... Este era un corner... El remate de Diego... Ya es la... Estos minutos... Casi... 92 de partido... Y... En esta jugada... El árbitro ya da por... Una... Una ley de la ventaja... Creo que... Que bastante correcta... Porque... Tenía... Un pase hacia adelante... Y aquí es donde vemos a... A Ibi... Que antes había sido el que había rematado... Que ya también se había quedado tirado antes por una molestia... E Ibi era sustituido en ese... Minutos finales... Por... Barnil... Ese número 12... Un jugador muy alto... Y ahí termina ya... El encuentro... En ese... Tímido... O salida de balón... Que no podíamos llamarle casi... Ni ataque... Del Cádiz Club de Fút... Del Sevilla Atlético... Ante... El Cádiz... Con lo cual... En un partido... Donde... El Cádiz tenía... Casi necesidad de ganar... Que lo termina empatando... Y que deja ese sabor... Agridulce... Como decimos... Por menos mal que no ha metido Diego de cabeza así... No se podía haber liado... De la ya... Sí... Bueno... Con respecto a lo que comentaba... Juanma... A lo que... Sobre Hugo... Del vaso medio lleno... Yo me quedo con la solidez defensiva... A pesar de ese gol... La solidez defensiva... O sea... Pues hemos visto que es que realmente... No hay ocasiones... Del Sevilla... Claro... Y cuando... Hay opciones... Posibles opciones... El trabajo defensivo del equipo... Fue muy bueno... La ayuda es muy buena... O sea... Hemos visto a Aridane... Temporizar... Y cortar un par de jugadas... De acciones que podían ser peligrosas... Muy bien... Jandro... Una ayuda... Una jugada que le pilla saliendo a Juanjo... Y él es el que vuelve... Y roba en banda... Nada más empezar el segundo tiempo... O sea... El equipo... Teniendo las ideas muy claras... Y el trabajo colectivo... A nivel defensivo... Es muy bueno... Y yo creo que eso también es importante... Yo personalmente... Sobre lo que tú dices... Le veo un pequeño problema... No sé si un problema... Grande o... O efectivamente pequeño... Hace tres partidos... Saca a Aridane... Con... Con Miguel... Entonces... Al entenderle que hay un fallo de alguien... Ahora entra... Sale... Aridane del equipo... Y mete a ese bando... Yo no creo que sea por eso... Vamos... No creo no... Estoy seguro... Vamos... Que no... Estamos en condiciones... Estamos en los respectivos banquillos... Sí... Pero un entrenador... Mire... Y dependiendo de las características del rival... Pero Alejandro... Sobre esa solidez... Lo que pasa es que... Esa solidez que te dice... Se repite el fallo de Aridane... El día de las Algeciras... En el último minuto... Ya en la prolongación... Que marca el Algeciras... Porque no hay un... Hay un mal despeje... Un despeje demasiado suave... Y... Y viene el gol de la Algeciras... Ya Aridane nos juega el domingo siguiente... Y aquí ocurre un poco lo mismo... En el partido del Betis... El Betis... Cuando quiere ceder el balón a Miguel... Lo intercepta el delantero del Betis... Y te ocurre... Y provoca la llegada... La expulsión... No culpa de eso... Lo expulsa en Andrés Sánchez... Andrés Sánchez lo expulsa... Porque también mide mal... También hay un... Fueron barrios... Fallos sucesivos... Porque Sifu también... Que amaga con salir... Y después se queda... O sea... El que paga los platos rotos de Aridane... Sí, pero por una acción puntual... No veo... Vamos... Pero... Si yo voy en base... Perdona... Si me dices que es... Bueno... Una acumulación... Un partido en el que... No lo ha visto bien... Lo que es a lo largo de los 90 minutos... Pues sí... Totalmente entendible... Y tomas unas decisiones... Pero por acciones puntuales... Yo no creo... No creo que... ¿Te pasa lo que tú comentabas antes? Sobre la seguridad de la zaga... Perfecto... Y además... Cierto... Ahora mismo el Cádiz sigue siendo el equipo... Me parece máximo goleador de la categoría... Sí... Tiene 51... Ha encajado 26... Y el tercero menos goleado... ¿Eh? El tercero menos goleado... Pero... Si tú... En cuatro partidos... Saca... Dos centros de defensa... El izquierdo y el derecho... Lo saca... Siempre de forma distinta... Ha salido Cervantes con Aridane... Ha salido Mique... Con Aridane... Ha salido Cervantes con Miquel... O sea... Tú en cuatro partidos juegas... Cuatro defensas distintas... En esa misma línea... O sea... Esa seguridad... Que te puede dar... Con tantos cambios... Yo creo que lo normal... Es que en esa zona de atrás... Oye... Cuanto más Hugo Baca dos Santos sean... Lo digo esto para los más... ¿No? Para los que sean un poquito más... Más conocedores de la historia del Cádiz... O Carmelo Oliva... O Carmelo... O Linares Oliva... Me da igual también... O sea... Digo que cuanto más partidos jueguen juntos... Si tú en cuatro partidos... Haces cuatro centros de defensa... Lógicamente en algún que otro momento... Tú no te vas a entender igual... Con Miquel que ir conservando... O no te vas a entender igual... ¿Entrenan todos los días juntos? Sí, pero... La competición es diferente... Se entrena de una manera y se compite de otra... Vamos... Yo prefiero tener más seguridad defensiva afuera... Y venirte con el empatito... Por ejemplo... En los sitios... Y ganar en casa... Y que tengas menos ocasiones... En el equipo contrario... Pero porque tú has atacado mucho... Porque en este partido... Ocasiones nuestras... Hemos tenido... Dos... Una que hemos metido... Y otra que ha fallado a Wissler... Luego las demás... Sí, sí, sí... Por no dormirnos nosotros en el partido... Pero aquí yo creo que son tres centrales... Y los tres con diferentes características... En el juego aéreo... Creo que es imprescindible jugar con Aridani... En cuanto a la experiencia... Y esto lo puede tener Miguel... Y en cuanto a la salida de balón... Pero que no lo está haciendo... Lo tiene Cervano... Cervano... Entonces... Porque también hay otro de los déficits de este Cádiz... Es que no sale un balón jugado desde atrás... Y es muy complicado... Que un balón llegue limpio... Al centro del campo... Para que el centrocampista... Tenga la posibilidad... De llegar bien también a enganchar con los de arriba... Participan demasiado los centrales en la salida de balón... Por cierto... Eso lleva pasando tiempo ya en el equipo... Y es verdad que... Si miráramos... Hiciéramos unas estadísticas... Seguro que los dos centrales son los que más... Tiempo de posesión de balón tiene... Y los que más pase puede ser que den... Quizás en exceso... Pero bueno... Para eso... Para eso hay un trabajo detrás... Que tiene que ser efectivo... Y esa salida de balón que dice... Por eso normalmente se intenta que esa salida sea conservando... Que es el que más salida de balón tiene de los centrales... Lógicamente... Pero que en cada pase de Cervano no rompe una línea... O es un balón largo... Para que la disputen... Y justamente... Ahora no está Salvi... Que puede ganar en velocidad... Pero con Álvaro García... Y Salvi son chicos bajitos... Sí... Es verdad que el rival tapa esa salida por el centro... Entonces llega un momento que el equipo se puede volver previsible... Con esos balones cruzados... Muchas veces frontales... Que es lo peor que se puede hacer... Pidiendo la defensa de cara... Los centrales rivales de cara... Y es verdad que en muchas ocasiones también... O bien porque la gente arriba ya está muy en línea con la defensa rival... Y no se busca esa movilidad entre líneas para recibir... O esos balones cruzados... Que juegan los centrales siempre a esa zona intermedia... Entre medio centro... A la espalda de medio centro... Entre centrales y medio centro al lado contrario... No está pareciendo como ha parecido a lo largo de la temporada... Hubo una jugada que... Bueno, no la tengo ahora... Que igual lo ponemos en el transcurso de la semana... Que David Sánchez se abre para recibir... Lo siguen a David Sánchez... Y Nala se queda completamente solo en el centro... Para recibir y poder girar y encarar otra posición... O otra línea rival... Y no se la dan... Porque está un poco automatizado que la salida sea con David... Con David... Hablando de jugadas defensivas... De jugadas ofensivas que también estabais comentando... Vamos a analizar algunas de ellas... Al menos en esta sección habitual también del día después... Así que empezamos con jugadas defensivas... Y aquí vemos una de las jugadas... Donde el Cádiz... Vemos esa pérdida de balón... Pero ante la pérdida de balón... Vemos que van a esa presión... Que obligan... Ahí se demora Diego González... Y Álvaro García hace un trabajo fenomenal de presión... Junto con Nana y el propio Dani Huiza... Otra de las cosas... El desgaste tan grande que tuvo... Jandro... Teniendo que seguir a Carmona en ese lateral derecho... Con lo cual eso hace... Que luego a la hora de atacar... Tenga las fuerzas muy mermadas... Muy bueno lo de Álvaro... Porque aquí pierde un balón Juanjo... Pero Álvaro... Tuvo actitud... Y tuvo la listeza... De salir antes que el rival... Para cortar ese balón... E intentar salir jugando con Nana... Otro de los jugadores que hizo un trabajo encomiable... Fue Álvaro García... En esa banda izquierda... Y estos errores... Que se pudo haber costado muy muy caro... Aquí vemos otra buena acción... Y aquí sí Aridane... Con jerarquía... Aguanta y corta ese balón... Y Álvaro García... Nuevamente... Viniendo a recibir... Hemos visto tres acciones de Álvaro García... Bajando... Hasta su propia área... Un jugador que es desequilibrante... Un jugador que es un auténtico estilete... Esta vez jugando por banda derecha... Pero cuando juega por su perfil... Y creo que es uno de los jugadores... Junto con Rolopla y Salvi... Que en mejor forma están del equipo... Pero que... Él... Tiene mucho poderío físico... Y lo nota menos... Pero ayer vimos también a Jandro... Teniendo que bajar mucho a recibir... Y claro... Todo lo que ganas defensivamente... Lo perdés ofensivamente... Está claro que todo lo que desgasta... Pues luego te falta... Pero Álvaro es un jugador que siempre... Siempre ha jugado así... Un jugador muy generoso... Además de saber caridad... Ese final es uno contra uno... Pero es muy generoso en el esfuerzo... Y en el trabajo... Y Jandro realmente... El partido que hace ayer para mí... Es muy muy completo... Ya no solamente con el balón... Porque le da sentido... Le dio mucho sentido a todo lo que hizo... Sino en ese trabajo... Ese trabajo defensivo... Esa implicación... Pues realmente Jandro es un futbolista... Que en su recorrido... A lo largo de toda su carrera... El futbolista que se lo conoce muy bien... Pues su buen trato de balón... Su manejo... Esa llegada de segunda línea... Ese último pase... Pero... El que un jugador con esa edad... Que venga ahora... Pues al Cádiz Club de Fútbol... A una categoría como la segunda B... Y que tenga esa implicación... Yo creo que hay que reconocérselo... Y es muy importante... Que los veteranos transmitan además eso... Pues al vestuario... Y sobre todo además... A alguien que ha llegado en diciembre... Alguien que llega en el mercado de invierno... Viene para sumar... Y tiene que aportar algo diferente... Yo creo que... Que el partido que hace Jandro ayer... Personalmente lo veo muy muy importante... A todos esos niveles del partido que hizo... Van entrando poquito a poco... Porque al principio recordemos... Todo lo que hacía Aridane... Se le dio el tiempo necesario... Y se afinca en una posición... En el caso de Nana... Entró también otro de los refuerzos que ha venido... Al principio no parecía... Y también se ha afincado en esa zona... Hombre... Es cierto que la pena es que... Todos necesitan un tiempo de adaptación... De comprensión... Pero claro que el tiempo que resta... Es el mínimo... Y entonces ya... Vamos a estar nadando... Para morir en la orilla... Yo sigo pensando que hemos perdido con el cambio... Pero bueno... Pero ya que estamos ahí... Hay que apeshugar... Hay que apeshugar... Ya lo que hay es lo que hay... Con el colegio del equipo del año... Con los que hemos quitado... Y los que hemos perdido... Sigo pensando que hemos perdido... Y bueno... Si es verdad que Jandro allí estuvo... Bastante mejor que la otra vez que lo había visto... Es lo mismo que estuvimos discutiendo la otra vez... Que tiene que recuperar y tal... Si es verdad que Álvaro puede tener más poderío físico... Pero no le resta nada luego en ataque... Es un tío que complica... Y Álvaro... Y Jandro en la jugada del gol... Importantísimo... A pesar de haber defendido... Luego él está ahí con sangre fría... Yo creo que... Hizo un trabajo... Muy inteligente... Inteligente... Eso pero... El Vandal tiene que trabajar también defensivamente... O sea que... Que es lo mismo que estuvimos la otra vez discutiendo... Vamos ahora precisamente... Con análisis de jugadas ofensivas... Que son las que... Las tenemos muy inéditas... Nos quedan... Jugadas ofensivas... Hubo... Poquitos... Pero bueno... Intentamos rescatar lo poquito que hubo... Con esa salida que... Se intenta que sea... El del pase de Huiza... Y la presión de Huiza... Y ahí vemos como Nana... Y otra vez... El más pícaro de la clase... Como es Alvarito García... Da... Roba ese balón... Y da el pase ese de gol... Con esa verticalidad... Aquí vemos también... Una salida... Rápido Alberto Sifuente a la banda... Aquí está muy bien Sifuente... Huiza... Con un gesto técnico nada más... Se quita del medio al defensa... El centro del segundo palo... Es una jugada bastante larga... Porque cuando llega Jandro... Ya tiene cinco rivales delante suyo... La presión obliga a que se equivoque nuevamente... Con los jugadores de Sevilla Atlético... Un buen pase hacia la banda... Que llega Juanjo... Para terminar con ese balón... Que saca para el corner José Antonio... Con lo cual... Fueron posiblemente las dos jugadas más destacadas... Dentro de las pocas que hubo en el partido de ayer... Pues vamos a seguir sumando... Porque tenemos una segunda parte intensa... Y tenemos que escuchar además... Todavía a los protagonistas del encuentro... Pero antes... Bueno... Pues toca el fallo del submarino amarillo... De cada lunes... No tanto el mejor del partido... Siempre lo decimos en nuestro trofeo... Ramón Blanco... Que reconoce a aquel jugador... Que se sacrifica más durante el encuentro... Vamos a ver a quién corresponde... El punto de esta jornada número 33... Aquí vemos justamente... A Isaac Nana... Un jugador que... Tanto él como el propio Álvaro García... Pero Nana hizo un trabajo muy muy importante... A la hora de recuperar... De oxigenar el centro del campo... Y tener siempre una posición de equilibrio... En todas las acciones... Incluso saliendo con el balón jugado... Intentando perder pocos balones... Y a veces cuando ha hecho algún tipo de control... Como vemos... Ha sabido también rectificar... Y salir con ese poderío físico... Que le caracteriza... Que le caracteriza... Y que permite estar... Siempre en todas las jugadas... Con esa fuerza... Con esa decisión... Y con todo... Isaac Nana... Que se lleva ese punto... Y no sé si hay unanimidad... Por el resto de la mesa... O apuntaríais a otro candidato... Yo pienso que Álvaro... Álvaro... Alejandro... Yo también... Tanto Nana... Para mí... Tanto Nana... Nana... Perdón... Álvaro y Jandro... Son los que... Los que mayor... Desplegue hicieron... Despotovic... Despotovic... Por desentonar... No... No puedo llevar la contraria... Pero es que estoy viendo... Este muchacho lleva ya mucho tiempo... Queda poca liga... Y no se va a llevar ni uno... Ni un punto... Y me parece a mí que... Mejor dárselo con tiempo... Porque si no este paso no... No rebota... Sí... Yo creo que... Despotovic... También es un tema de análisis... Porque es un jugador... Que se... En su momento fue goleador... En el Girona hizo bastantes goles... Pero claro... Lo que se le ha visto... Es... Nada... O sea... Desde ese partido con el Algeciras... Ha tenido minutos... Ha jugado... Pero lo más preocupante... Es que está fuera de sitio... O sea que es un jugador... Que el balón pasa 6 metros suyo... Y salta a cabecear... Entonces... No está en los partidos... O sea... Ha salido como revulsivo... Creo que fue un partido de titular... Y después... Sí... Era una que no estuvo Huiza... Lo sacó una... Desde el principio... Sí... Y luego... Cuando le ha tocado entrar en la segunda parte... Nunca ha entrado... Y todavía... Hubo una ocasión de gol... En el Algeciras... Creo recordar... Que Álvaro García... Se le ha dado un poquito adelantado... No es culpa de Despotovic... Creo que es más fallos de Álvaro García... En ese partido en concreto... Pero fue la única vez que lo vi... Algo cerca del gol... Lo mínimo que se le pide... A un delantero centro... Es que todos los años en Cádiz... Siempre cae un futbolista... Lo digo con todo el respeto del mundo... Lo digo muy en serio... Muy en serio... Porque lo que he dicho antes era broma... Pero que todos los años cae en Cádiz... Ese futbolista caramelo... Para determinado tipo de aficionado... Que les gusta... Como pasó con Mirio Salievich... Que tuvo un momento... Hasta después... Se inventó Marco Gólez... Pero aquí había... Bueno... Yo comento a algunos futbolistas... Y vosotros no... No os enteráis... Ninguno... Pero que todos los años... Aquí vino un tal Juanás... Le llamaban Juanás... Vino Loreto también... Que le pasó lo mismo para ayer... Bueno, no... Pero Loreto... Era conocido... Y era un futbolista... Que venía de haber marcado goles... Pero vino aquí no marcó ni uno... Pero era ese futbolista... Con unas características especiales... ¿No? ¿Tú también lo tuviste? A él se lo va a decir... Claro que era yo el entrenador... El entrenador... Sí, sí... Éramos los menos goleados... Pero metíamos menos goles... Pero era gran jugador... Sí, sí... Una cosa no quita a la otra... Vamos a ver... Y puede que después tuviste... Y lo haya sido... Pero que lo que se le ha visto aquí... Nosotros estamos opinando... Por lo que estamos viendo... Sí, sí... No por lo que nos cuentan... No, porque después cuando se va... 20 goles... Cuando se fue de aquí... Sí, pero hombre... Es que además... Yo creo que el delantero... Vive del gol... Y tiene esa ansiedad... Hasta que no mete... Y coge esa confianza... Claro, claro... Me ponía en el caso... Me ponía en el caso ayer... De... Luis... El delantero centro del Sevilla... Luis Fabiano... Que en el año del centenario de Sevilla... Que el Cádiz lo eliminó de la Copa del Rey... Estando en primera división el Cádiz... Se eliminó... Y Luis Fabiano... Cuando estuvimos allá en Sevilla... Era el asmerreír... No lo quería... El asmerreír... Y sin embargo después... Cuando rompió... Se destapó... Claro... Triunfante... Las edades son diferentes también... Claro, con la edad de este... Y quería comprarle juguetes a los nietos... Ya, claro... Ya no está en la campaña... De la campaña de Reyes... Puede jugar... La próxima temporada con la campaña de Reyes... Vamos a repasar la situación de los goleadores... Como decimos en este Cádiz Club de Fútbol... El Cádiz que... Sigue con cifras importantes de tanto... A pesar de no haberlo amortizado bien... En cuanto a posición de tabla... Al menos... Vamos a ver cómo están repartidos esos tantos... Dani Guiza que suma otro... Y se sitúa ya con 12... Como máximo goleador indiscutible... Le sigue Lolo Placo 9... Álvaro García 6... El resto ya igual... Salvi 5... Abel Gómez... Tavi Sánchez... Y Servando 2 cada 1... Fran Machado... Miguel González... Andrés Sánchez... Jandro... Inana... 1 cada 1... Turno ahora para otras cosas... Sí, pero tenés una cosa Miriam... Que hemos visto... 12... Creo que son 12 los jugadores que están en la lista... Más... Los 4 que ya no pertenecen al Cádiz... Con lo cual... 16 jugadores que hayan marcado goles... Importante... Importante... Los que han jugado... Llevamos casi 30... Los que han debutado ya... Esta temporada en el Cádiz... Pero es importante también no depender de dos futbolistas... Es bueno siempre tener un par que te hagan... 3-10 y 20-3 goles... Pero el año pasado a esta altura... Miraba a los dos delanteros y sumaban más goles... Claro... Y luego nos pasó que en la Liguilla yo no marcaron y no marcó otro... Villar... Dependía de ellos... De Jona, de Iram y de... Pero la verdad es que los que te han metido uno... Te dan poca confianza... Y los que no han metido ninguno entonces... Volviendo el pobre de Spotovic... Entonces ya... Bueno... Dicho el punto final con lo de Spotovic... Porque ha estado en China jugando... Ha estado jugando en la Lleida... Ha estado en Murcia... Ha estado en el Alavés... De ahí venían... Se ha gastado por todos los equipos del mundo... De verdad... Ya os digo que el representante es para sacarlo a hombros... En cuanto aparezca por Carranza... Porque es difícil... Con lo que... Que es un futbolista... Que además empieza con el fútbol Yugoslavo... Y es curioso... Que siendo el delantero que ha venido en diciembre... De todos los fichajes es el único que no ha marcado... Todos los fichajes que han venido han hecho gol... Pero bueno... También... Hay que ver... El tipo de delantero que es... Para el tipo de juego... De cada equipo... Según los momentos... Vamos ahora... Como digo... A escuchar otra voz... Estamos aquí analizando en mesa... Pero vamos a escucharlo de propia voz... De los protagonistas... De los artífices... En este caso del empate... Empezamos... Con Claudio Barragan... Entrenador del Cádiz... Bueno... Creo que ha sido un partido muy... Muy disputado... Desde el principio hasta el final... Bueno... Pues... Con interrupciones... En momentos... En los cuales... El equipo ha estado muy... Ha estado muy bien... Intenso... Hoy sí que me... Si lo tengo que comparar con otros partidos... Hoy... El equipo me gustó mucho... Me gustó mucho... Porque era un partido muy... Muy difícil... En el sentido de que... Bueno... Pues veníamos de dos derrotas... La última derrota... La verdad es que... No nos gustó nada... En absoluto... Y... Y era difícil de... De afrontar el partido... De la forma... O de la manera que lo hemos hecho... No creo que... Que el equipo ha estado... Francamente bien... Eh... Y luego... Bueno... Pues... Cosas que han pasado en el terreno de juego... Las cuales... Pues nosotros no podemos... No podemos hacer nada... Porque son decisiones de... De otros... No... Pero eso lo... Eso lo dices tú... Eso lo dices tú... Decidlo vosotros... Yo no voy a decir nada del árbitro... Buenísimas... Buenísimas... Eh... Lo que pasa es que bueno... Cuando ellos han quedado con diez... Hemos intentado hacer los... Los cambios con el... Con el chavalín... Para darle más... Más amplitud... Para abrir un poquito más... Más el campo... Y buscar... Esos centros... ¿No? Eh... De meter a Despo ahí... Junto con Dani... Para meter balones al área... Y... Intentar rematar... De centros laterales... Claro... Te habéis condicionado también... Porque bueno... Pues David... Me saca una tarjeta también... Que bueno... A Lolo... Más de lo mismo... Entonces bueno... Pues tienes que manejar esas cosas... Porque sabes que... Que tarde o temprano va a caer... Y le tocó al chaval... Entonces bueno... Pues quiero decir un poquito... Que te trastoca todo... Ellos también... Ha habido momentos... Que han parado bien el partido... Que bueno... Pues es un filial... Pero un filial que se puede decir que es... Entre comillas... Atípico por la forma de competir que tiene... En cierta medida... Porque bueno... Sí... Sobre todo ahí... Porque bueno... Con Jandro yo creo que... Que ahí también se desenvueve bien... Por delante... Marcándole un poquito más la posición defensiva... A Nana... Que estuviese más... Ayudando en esos golpeos... Largos que nos podían hacer... Ayudando a los centrales... Y a partir de ahí buscarla... Dentro o fuera... Pero no nos dio tiempo... Salí el chiquillo... Y bueno... Pues... La verdad que es un palo para... Para Caru... Porque bueno... Pues... No se puede... Yo creo que no estamos teniendo suerte en ese sentido... Y no se puede tomar esa decisión para con el chaval... No creo que la entrada haya sido para... Para expulsión... No... 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 Teniendo en cuenta... Es que... A veces nos olvidamos del rival que tenemos enfrente... Y... Durante todo el partido... Y era algo que habíamos perdido... En los partidos anteriores... Y eso... Pues hoy lo hemos recuperado... Y... Y a mí... Es verdad que luego... A raíz de quedarse yo con uno menos... No hemos leído bien esa situación... Estamos insistiendo del banquillo de jugar por fuera... E insistimos... No circulábamos rápido... También es verdad que ellos... Al colocarse todos atrás... Es... Es complicado de... De pasar líneas... Pero el equipo lo intentó una y otra vez... Y... Y no tengo nada que reprocharle hoy... Bueno... Es cuestión de acertar... Porque bueno... Pues ocasiones... Aparte de la de Dani... Creo que ha habido alguna más también... Eh... Somos de... No sé qué... Los más goleadores también... O sea que... O más goleador... No lo sé... O sea que... Unos días... Bueno... Pues te entra la primera y otro día, ¿no? Pero... Hay que quedarse con lo positivo... Y es que el equipo hoy ha competido de maravilla... Me salga poco... Yo creo que... Que el equipo ha hecho un... Un gran esfuerzo como para... Para haberse llevado los... Los tres puntos... No recuerdo ninguna ocasión del... Del Sevilla... El gol... Que me gustaría verlo en televisión... No sé si se ha sido mal, no se ha sido fuera de juego... Bueno... Pues te das cuenta por el gesto del... Del chaval cuando... De Borja cuando mete el gol... Como que se queda medio asustado como diciendo... Eso dice algo... El gesto te delata... Es como cuando uno mete la mano y dice... Uy... Y se esconde... Y dice como... He cogido algo del procedimiento de... Pues igual... Pero bueno... Hay que seguir luchando... Yo creo... Espero que esto nos dé... Nos dé otra vez... Esa confianza de cara a los partidos que quedan... Es lo más importante... Esto ya... Nosotros no... Con las decisiones de... De los colegiados no podemos... Ya no podemos hacer nada... Y por eso... No quiero que ningún jugador mío cuando... El árbitro... Pues bueno... Toma una decisión en el terreno de juego... Ni que le proteste... Ni nada... Ya me ha molestado a mí... Y bueno... Sin decir nada... Sería por salirme de la área técnica seguramente... Porque... No dije absolutamente nada... Solamente le dije... Que tenía que haber pulsado los dos... Porque creo que también hubo... Me da la sensación de que IBI hace con el pie así... Para darle a Carlos... O sea que... Lo uno por lo otro... A mí me parece que no es expulsión... Pero bueno... Y hay que pulsar al chaval... Expulsar al otro porque también... Ha reperido la agresión... Es la sensación que me ha dado... A lo mejor yo me equivoco... No lo sé... Pero la sensación que me ha dado a mí en el campo... Ha sido que... Ha hecho el gesto como para... Para darle... Sí... Paró el partido... Paró todo... O sea... Fue una cosa de... Bueno... Espero que la próxima actuación esté... Este más acertado... Igual que nosotros también... En algunos aspectos... Todos nos equivocamos... Y hay que... Bueno... Borrón y cuenta nueva... Hombre... Pues el vestuario está fastidiado por lo del chaval... El chaval está llorando en el vestuario... Su debut... Que lo pusen a los 30 segundos... O sea... Es que... Bueno... Bueno... Pues la mala suerte en este caso... Del jugador que debutaba en este partido... Que fue expulsado... Vamos ahora con los jugadores... Y con poco tiempo para más... Nosotros tenemos que venir a por nosotros... Es que estamos delante siempre... Que... Bueno... Que... Como... Hemos visto todo el partido... Hemos intentado todo lo que... Lo que pudimos... El partido... Pues... Era un partido que... Queríamos ganar desde... Desde... Hemos visto uno... Y lo hemos intentado... En todo... En todos los 90 minutos... Creo que no nos han hecho... En ninguna ocasión clara y... Bueno... Es una pena que no hemos podido... Lograr los... Los tres puntos... Pero... No queda otra que seguir... No... No era cansado... Pero me sentí como un pinchazo... Y eso ya desde el... Desde el primer... El primer tiempo... Pero... Creo que pudo... Pudo aguantar... Porque bueno... Dispare un balón... En el primer tiempo... Y no me pasó nada... Entonces yo hablé con los... Los oficios... Y le dijeron que... Que estaba bien... Y que podía seguir... Pero no era cansado... Era un pinchazo... Una pequeña pinchazo que tenía... Nada más... Y bueno... Durante toda la semana del míste... Nos había dicho... Que bueno... Para él era el equipo... Más organizado... En todo... En el grupo... Y bueno... Lo hemos visto hoy... Que es un equipo... Que aunque son jóvenes... Pues saben de qué juegan... Y bueno... Son muy organizados... La verdad... Y aunque jugaron... Uno menos... Pues sabios... Supieron... Jugar como... Como querían... Bueno... Donde querían... El juego... Y bueno... Lo intentamos... Aprovechar todo lo que podíamos... Pero al final... No hemos podido marcar más... Entonces... Bueno... Bueno... La verdad que... Contento por el trabajo... Del equipo... Lo hemos intentado... Hasta el último minuto... No... No ha podido ser... Es un punto más... Que... Que sacamos... Y... Mira... Contento y... Y ratiflexo de... De estos compañeros... Y la verdad... Que me encuentro mucho mejor... ¿No? Y... He tenido... Dos ocasiones... Que... He metido una... La otra... La verdad que se me fue por poco... Pero bueno... Yo creo que... Me está entrando cada domingo... Y... Y eso es lo importante... Bueno... Está claro que tenemos que seguir... Peleando... Eh... Todavía quedan cinco partidos... Y... Y hay que pelear... Y... Y a ver dónde podemos terminar... Bueno... Partido... Creo que muy completo... Por nuestra parte... Nos crearon una oportunidad de gol... Que es la... La del gol... Nosotros hemos creado ocasiones... Hemos jugado quizás un poco más directo... Que otros partidos... Hemos concedido muy poco... Yo creo que esta es la línea a seguir... Una pena el resultado... Pero... Pero creo que el equipo... Sobre todo fue muy sólido... Y... Y es lo que tenemos que hacer... Porque luego arriba siempre metemos... Sí... Bueno... Yo lo digo siempre... Yo... A veces son partidos que se dan... ¿No? Unas veces pues estás mejor... A veces estás peor... Yo me estoy encontrando bastante bien... Sobre todo cuando tengo el balón en los pies... Que es lo que... Que es lo que a mí me gusta... Pero... Pero bueno... Todavía... Puedo dar más yo... Puedo dar más el equipo... Eh... Sobre todo... Ayudar, ¿no? Ayudar en lo que se pueda... Para que el equipo gane... Que es lo importante... Y luego las actuaciones individuales... Pues hombre... A todo el mundo le gusta jugar bien... Pero... Si no ganas al final... Contento no se va nadie... Bueno pues... Terminadas las declaraciones... Y termina el programa... Ya ven... Que había ganas de hablar... Y lo hemos hecho... Y nos hemos comido el terreno... Así que gracias Alejandro... Gracias... De分одación... Awww... 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 ¡Gracias!